hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente y bienvenido a la partida de los sábados y este sábado como estoy viendo como no podía ser de otra forma que te creías que iba a saltar el tower of doom pájaro pues no también vamos a jugar solos a dangerous dragon tower of doom vale no lo vamos a vamos a afrontar el rector solo y no lo vamos a pasar solo vale luego un poquito más adelante traeré también una una partidita aquí a dobles con el amigo jim manker que esté que estuvo bastante bien y bueno porque lo he dejado después de ser uno ver mixtar a este este juego el tower of doom mientras que de fondo como estoy viendo os estoy dejando lo que son las intros de los personajes con un poquito de edición para que no se metan las cinemáticas entre medias vale y que veáis lo que es toda la explicación de lo que es la historia y lo que son la presentación de los personajes que está muy chula tiene una demo que la verdad es que merece la pena pararse a verla y con los con los goblins ahí gruñendo en él esté atacando lo que es la ciudad de dracolin etcétera vale entonces bueno este juego digamos que es uno de los juegos que más sentimientos encontrados tenía con él vale porque a la sala arcade a la que iba a los recreativos a lo que iba que estuvo conviviendo con sean o no ver mixtar a alguna vez le eché alguna moneda y pero no tuve la experiencia que tuve con el sábado no ver mixtar a ya que esta máquina estuvo puesta en un mueble para dos jugadores entonces jamás jugué lo que son los sacados originales a cuatro jugadores a este juego cosa que más tarde y vuelvo a repetirme después de lo que dije en los capítulos de shadow robert vistara que que tenéis semanas anteriores que un poquito más tarde lo vuelto a rejugar gracias a mi amigo jim manquez gracias a surso gracias a daniel pechina gracias a josé me gracias a toda esta gente que son unos grandes jugadores a este juego y que he seguido aprendiendo cosas sobre todo de ellos y ya digo me generaba me generaba muchos sentimientos encontrados porque este juego como veis ya he echado en la moneda de fondo y me he cogido al enano le vamos a bautizar como vitor para certificar que la partida es mía por cierto antes de que se me olvide en esta partida se la vamos a dedicar a mi amigo jim porque se le nota se le nota pero sobremanera que éste es uno de sus juegos preferidos y que le gusta mucho y que ya digo que igual fue uno de los primeros juegos que se pasó en su canal de youtube y le tiene una especie de cariño sea para ti amigo va está esta partida y recuerda que el shadow novel estará mejor y ya está bueno dicho esto lo que se está diciendo ahora que estamos en la primera pantalla y vamos a tener un poquito de paz porque los enemigos no te quitan mucho vamos a meternos en la montaña para ir a por el líder de los goblin que estaría ahí escondido robándole los tesoros a los habitantes de de dracolín vale entonces bueno en porque digo que tiene más sentimientos encontrados porque después de digamos de ser king of dragons que digo yo que fue una prueba para aunque no lo pone en ningún lado digo yo que fue una prueba para casco pues este juego ya aquí ya si se nota que tuvo lo que es la mano de la compañía ssl creo que era que era la que tenía la licencia de tangela dragons en más no se se fiaban esta gente no se fiaban de los asiáticos y contactaron con cascón usa para hacer el juego lo que pasa es que claro el equipo de desarrollo de cascón usa no tenían tampoco ni puta idea de lo que era el juego de mesa de tangela dragons y lo pasaron digamos un poquito mal entonces plantearon lo que es una una historia primera porque los dos juegos digamos que transcurren en lo que es en la campaña amistar a del juego de mesa de tangela dragons lo que pasa es que ésta se centra a esta primera del tower of doom se centra en la república de dracolín vale y bueno es lo típico que plantearon la historia que estaban atacando una horda de monstruos lo que es la república de dracolín y no sabían hasta que descubren que ella es el archilip deimos el que está mandando estas hordas y mandan a un grupo de aventureros en al encuentro de decor de corwin light on vale que sería como el alcalde de esa zona el gobernante de esa zona para que ellos los líderes y al final pues vayan a atacar a deimos vale entonces bueno pues que cogieron a lo que es el entusiasta alex jiménez de tangela dragons y plantearon lo que es toda esta historia y luego pusieron a todo el equipo a jugar una partida en directo al juego de tangela dragon o sea con él la lo que es el dado de 20 caras lo que es si sacas un pinto y harías un golpe crítico más uno etcétera 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 y a partir de aquí pues el juego pues mama mucho por ejemplo fijaros ahora mismo en el juego como he dado la vuelta por abajo no he corrido hacia el final y me he vuelto por la parte de arriba para poder mover la piedra y entrar en la estancia secreta para poder conseguir un continuo al light que bueno más adelante os hablaré de hechizos y de cosas vale pero para conseguir leer el máximo de anillos posibles porque recordar que el enano es un personaje físico y no tiene no tiene magia vale entonces bueno ya que es lo que se está diciendo y aquí ya si se nota el tema de de los ataques cuando tú cada vez que haces un ataque o un enemigo te hace un ataque como tirados vale y de hecho hay algunas veces que tú notas que quita mucho y hay otras que te que quita muy poquito o que no quita nada porque eso es recordar cada cosa que tú haces en el juego se tiene un dado y si tienes suerte pues hace mucho daño y si no tiene y si tiene muy mala suerte por no hacía daño pasa lo mismo con los enemigos aunque me gusta más el método que tienen para el segundo juego que en este entonces todas esas cosas están muy bien pero aquí en esta primera parte tiene un gran pero que digamos que te que a mí por ejemplo me ha lastrado y no me ha gustado vamos a ver los explicó de este juego está muy bien que se quiera aparecer o que pretenda aparecerse al juego de mesa y ya os digo que yo soy un gran fan y un me gusta mucho todo lo que tiene que ver con con danger a dragon porque los he jugado los he jugado y incluso tengo algún juego de mesa de danger a dragon de a escala más reducida con el cual he jugado con mis hijas y nos enseñan un poquito a jugar y no lo hemos pasado también muy bien vale que incluso hemos hecho alguna campaña que ha durado hasta 34 horas y está muy bien porque tú te piensas que en el juego arcade pues tienes que medir lo que son los golpes tienes que tener saber cómo te atacan los enemigos protegerte alzar el escudo contraatacar porque si te equivocas el enemigo puede hacerte un ataque incluso puede hacerte un ataque crítico que te haga polvo vale esto está muy bien porque el juego te exige en algunos momentos ser táctico pero qué es lo que pasa cuando el juego te exige ser ágil porque no eres ágil vale no puede ser ágil porque los controles son rígidos es decir si tú estás dado la vuelta y la acción de volver a mirar al frente son un segundo y medio hasta que no pasa es el segundo y medio ya puedes estar haciendo lo que lo que te dé la gana usar algún cuchillo para darte la vuelta y tirarlo así rápidamente que es lo que más me jodía a mí hasta que no se da la vuelta tú no tirase el cuchillo y la máquina se empieza a comer ese impulso que tú le estás dando de tirar el cuchillo no te permite ser ágil pero claro el enemigo en la máquina si es ágil hasta que tú no entiendes que cualquiera en este juego va a ser más ágil que tú y te puede hacer polvo si no respecta sus reglas de juego no te vas a pasar este juego no pasa lo mismo que el shadow overlistara que es un juego con un corte más arcade entonces en ese juego podés con veal puedes correr poder no sé qué poder no sé cuánto aquí te tienes que pensar cada movimiento muy bien porque donde se ve muy bien es en en el combate con el dragón rojo cuando lleguemos os explicaré más cosas porque el juego te exige ser ágil vale porque el dragón rojo te puede hacer muchos ataques a la vez y tú tienes que ir priorizando las cosas que tienes que ir haciendo entonces te requieres si tú te quieres pasar al dragón rojo que te sepas pero desde ese parte de memoria todos los ataques que te va a hacer y no es sólo eso que sepas los ataques que te va a hacer sino que te tengas que anticipar a ellos muchas veces que cuando te hace más de un ataque a la vez que lo hace es imposible esquivarlos y el dragón rojo en cuatro hostias que te da si vas con la vida llena va para adelante y sobre todo si vas con un personaje del corte de la elfa que es de papel vale porque yo voy con el enano y el enano una de las características que tiene es que es más fuerte y tiene una barra de vida más grande pues eso es lo que no me ha gustado me gusta más el control del segundo juego que lo que es este control de este primer juego pienso que para el segundo hicieron muy buen trabajo y que este juego era un paso necesario que tenían que hacer para el segundo que lo consideró una obra maestra vale esa sería el único y el gran punto negro que le pondría a este juego el control tan estricto que tiene que yo no hubiese hecho de otra forma sinceramente por lo demás el juego 10 de 10 y es uno de los mejores juegos que hizo cascón en la época vale pues aclarado esto pues ya estoy viendo como otra bueno como este juego te permite ir por distintas rutas y yo en esta ruta he ido a lo que es al fuerte ayudar a lo que son los soldados del ataque de de la bestia desplazadora vale y de los y de los distintos el centro que estaría mandando el leads al fuerte vale entonces bueno estoy viendo que la bestia desplazadora pues es muy fácil de ganar porque cuando tú no estás a su alrededor vale ella va a saltar y se vamos y se van a poner en otro estado de lo que es la pantalla si logramos acorralarla fuera del scroll derecho vale con unos oils estoy diciendo que cuando le tiras uno y te sale lo que es la barrita que lanzado tal y cuando le das tira justamente otro y poquito a poco le vas a bajar toda la vida vale y si no pues a base de hostias ahí lo tenemos muy bien pues vamos a seguir con la aventura y nada subimos de nivel esto es otra cosa que mama mucho de lo que es el juego de mesa de daniel a tragos las subidas de nivel te va incrementando lo que es la barra de vida pegas más fuerte etcétera etcétera vale las tiendas donde podemos comprar un poquito de equipo y aquí el equipo sobre todo se hace mucho más importante que en la segunda parte vale porque al ser de un utilizado de forma más estratégica tienes que saber por el fijaros ahora mismo el ejemplo clarísimo yo sabía que ahí va a caer un trolodita y ahí pues he tirado lo que es el aceite y lo he quemado vale entonces los oil pues voy a hacer una gestión buena porque es la clave para pasarse esta fase porque les hace mucho daño a lo que son los enemigos de esta fase a los que son los enemigos de agua como son estos troloditas pues les haría mucho daño y sobre todo al boss que va a ser el troll de esta pantalla ojo con estos troloditas vale y con los gold que nos van a salir en la siguiente en el siguiente camarote del barco que que son son muy traicioneros y muy jodios fijaros menos mal que me ha quitado bastante poquito pero ya digo no atacarle no ir a atacarles a los locos y aprovechar cuando ellos den esas volteretas que dan o hagan ese ataque en salto y esperarlos a la que toquen el suelo para aporrearles vale y los goals pues también tener cuidado ahí fijaros como tiro tirolo y para el que va a caer por nada los goals sobre todo fijaros como no me acerco directamente de frente a por ellos siempre y eso va a ser una constante que voy a tener en el juego voy a ir por eso mismo que me acaba de pasar si te enganchan no es sólo que te que te peguen la el bofetón sino que simplemente ellos te van a atontar y sobre todo al enano porque ahora cuando pase a aplicar las ventajas y las desventajas que tendría el personaje que me que me cogido lo vais a entender vale fijaros como no voy de frente a pegarle a los sobre todo a los gol siempre intento ir por arriba o por abajo ponerme un poquito a su altura y ahí aporrearles hacerle la la machacada vale porque si vas de frente ellos te van a atacar te van a tontar y es que te van a pegar otra que pueden cambiar muy fácil aunque tenemos una barra de vida que es la más grande del juego no os fiéis que os la bajan en un momento pero porque el enano lo acabáis de ver porque me he cogido al enano a las alturas que estoy comentando el gameplay también tengo otra partida con la elfa que no me ha costado tanto de pasarme el juego que con el enano pero la veréis más adelante porque quería quería poner primero la del enano y la de la elfa pues la dejaré para un poquito más adelante porque tengo un montón de partidas a los de y de jugadas a cooperativo a nivel 8 a nivel 4 que me gustaría que vieseis pero también entiendo que llevo ya un mes y medio con las partidas del de ire y ya va tocando otra cosa vale entonces lo dejaré para un poquito más adelante porque el enano porque me he cogido el enano y no me he cogido por ejemplo el guerrero que tendría más largura que sería una de las ventajas que tendría pues el enano es que es una auténtica picadora de carne te vas a coger a un bicho y lo vas a destrozar lo vas a hundir en la miseria eso sería un punto muy fuerte pero vamos a hacer un pequeño paréntesis porque llegamos a lo que es el troll que estaría aquí dándole por saco a lo que es la flota de dracolin y y bueno como se gana el troll vamos a estar citándole siempre de frente para que él venga corriendo y nos pegue el saltejo si nos podemos colar por lo que son la por la parte de abajo de él le vamos a dar un par de toquecitos y si lo podemos tirar solo le tiramos un aceite vale no estar al lado de él si no hace el salto vale porque nos puede agarrar y nos quitaría mucha vida fijaros ahí salta pues le damos que vuelve a saltar pues le volvemos a dar nos colamos entre las piernas y le volvemos a dar ahí le volvemos a dar y así le vamos bajando un poquito de vida vale cuando cuando le acabemos con toda su vida le vamos a tirar un aceite reservar siempre un aceite porque si no él se volverá a levantar y recuperar a toda la vida hay que quemarlo vale como estáis viendo a continuación y si no lo quemáis se va a volver a levantar que os quedáis sin aceite no hay problema hay que aguantarlo no sé si son más de cuatro minutos si lo aguantáis más de cuatro minutos al final lo que son los compañeros van a van a tirar el aceite y lo van a quemar ya no no habría problema si os quedáis en aceites vale bueno en el momento de la historia pues nos mandan a destruir a un dragón negro que tenemos rondando por la zona en los pantanos y que por lo visto también nos están haciendo la vida imposible nos cambian lo que es el arma y nos suben a las armas de plata que con las cuales te daríamos más daño entonces hacemos acopio sobre todo de martillos aquí muy importante rellenamos un poquito de vida así si nos falta y vamos a enfrentarnos a lo que son a lo que es el dragón negro vale no os preocupéis que ahora sigo hablando del enano pero es que esto quiero que quede muy claro porque con el enano no pasa con el que con el resto de personajes que hay un glitch que lo veréis en la partida de la elfa vale que se gana al dragón negro muy muy fácil aquí no pasa lo del tema del rayo con el enano y hay que hacerlo de otra forma vale entonces bueno vamos a matar a estos gols vale que nos saldrían aquí en el pantano recordar y siempre por la parte de arriba por la parte de abajo y le hacemos la picadora de carne que me gusta llamar al enano la picadora de carne y lo hacemos bicarbonato si vemos que ellos nos van a atacar nos apartamos priorizar siempre en este juego la esquiva antes que el ataque fijaros como me equipado los magic missiles vale vamos corriendo para adelante esperamos un momentito y tiramos un magic missile para cortarle lo que es el primer aliento entonces en el momento que le quitemos que le cortemos el primer aliento ya va a ser cuestión de ir por línea abajo en línea de arriba del dragón si puede ser en carrera mejor que mejor saltar y disparo hasta que le quitemos un cuarto de vida que tirará él se el segundo aliento los dragones como en el segundo juego y como en el juego de mesa tienen tres alientos vale entonces ahí nos tira el segundo aliento lo compensa lo cortamos con el magic missile y el tercero cuando ya acabemos con la mitad de la vida un poquito menos de la mitad nos tirará ahí lo tenemos pues cortamos con el otro con el otro magic missile que teníamos entonces nos cambiamos a lo que son los martillos y venga pues se los tiramos se los tiramos se los tiramos no confiarse porque fijaros lo que me va a hacer al final que estaba con toda la vida me va a dar una hostia un cuarto de vida se empieza a cubrir los martillos que me quedan y coño que me pudo matar vale ahí está toque pero fijaros lo que me hace pim 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 a toque que me ha dejado y le quedaba un pixel de vida no confiarse que ya digo que sobre todo el boss este si se le ponen los huevos te mata fijaros porque se ha empezado a cubrir todos los martillos y con la carrica pues me ha empezado a rascar la espalda bueno pues ya hemos terminado con él con el dragón negro y seguimos más adelante y como buen enano nos vamos a ir por las minas vale entonces pues por las minas ahí vamos a hacer otra vez acopio de martillos vamos a rellenar un poquito de vida esta partida está muy bien porque voy de menos a más en esta parte del game play lo voy a pasar fatal pero luego ya vais a ver cómo voy a remontar de una forma épica sensacional y que ya digo me gustó mucho mucho la parte a lo puede pasar la partida de antes y menos mal que no me lo pase porque me gusta más esta partida bueno porque el enano cuando estéis viendo que entrado en la primera estancia secreta y fijaros como aquí os puede salir lo que son las rocas o pueden salir esqueletos apartaros siempre y aquí llegamos al final y con dos cegadas vamos a irnos a la parte del principio vamos a bajar para abajo y vamos a hacer un par de segaditas otra vez cuidado aquí que pueden salir flechas o pueden salir rocas abrimos y tenemos otro anillo de cura estamos haciendo acopio de anillos de cura que de cara al final pues nos van a venir muy bien vale nada seguimos porque el enano porque me cogió al enano en puntos fuertes es una picadora de carne como os he dicho destrozamos destrozamos y aporreamos el voto vamos a hacer bicarbonato que tengamos delante vale además es va a hacer muchos críticos y ya digo que los vamos a hacer polvo y el golpe fuerte que tiene está está bastante bien el salto con el salto es muy ágil el enano vale recorre mucho espacio con el santo y los latentes bueno la ventaja también que tendría es que la barra de vida es la más larga de lo que es todo el juego y ya digo que serían muy resistentes a los golpes físicos en contrapartida sería el personaje que más estuneable sería es decir si te dan los goblins una hostia o te da el dragón negro una hostia te va a dejar en pajarito vale tardaría más en quitarte el entontamiento y estaría más tiempo puesto y más hostias te podrías llevar por esa razón simplemente me he cogido al enano porque es el personaje digamos que más me gustaba en ese aspecto aunque yo creo que es el peor de los cuatro pero bueno a mí es el que más me gustaba y por eso me lo he cogido fijarse aquí como me he colado cuando he visto que había una intersección entre dos rocas había un huequecito por ahí tenéis una estancia secreta de la cual tendréis acceso a otro anillo de cura vale fijaros como en esta pantalla no voy nada bien voy con la mitad de la vida y aquí estoy haciendo acopio de magia se estiminando las curas que me quedan para afrontar porque ya digo que lo estoy pasando realmente mal en la parte justamente de antes me pasé esta pantalla sin que me quisiera que me quitasen vida y aquí ya fijaros que voy con un cuarto de vida incluso ahí el perro ha cogido una invulnerabilidad le ha dado lo mismo que lo estuviese machacando y me ha tirado el aliento y me ha quemado y me ha quitado otro trocito de vida ya vamos a un cuarto de vida esto es aquí poquito a poco te van limando te van limando cuidado con los perros ya digo cogen invulnerabilidad enseguida y los ataques los van haciendo polvo fijaros ahí otra vez y me va a obligar a tener que tirarme el primer en la primera curación vale porque ahí estaría a golpe de mejor de perro sigo estando a golpe de perro pero es que no quiero tirarme otra cura más nada tener cuidado y le va mordando cuando los tiramos al suelo nos apartamos y poquito a poco lo vamos haciendo no tener prisa aquí para nada para nada pero fijaros que que hoy voy a toque muerte yo aquí estaba diciendo no me lo paso todo no me lo paso porque ya he utilizado un anillo de cura la parte de la pantalla de la partida de antes iba con todos los anillos de cura de cara al final y no me lo pase para que la que mala suerte estoy teniendo y ya está diciendo bueno vamos a terminarla y mañana será otro día no menos mal que la seguir menos mal que la seguir porque ya digo que al final me quedo una partida muy chula vale aquí de se fundar el hacha rápido saltar y pegar en el aire darnos un golpe fuerte y pues vamos a darle cuidado con color no sobre todos estos del arco que son muy puñeteros vale se cubrirse siempre y hacerle el contraataque como hacemos el contraataque pues nada cuando esquivemos vamos a tener cosas que vemos perdón cuando paremos con el escudo que esto se hace pulsando el botón y dando a con la palanca hacia atrás vamos a tener uno en unos momentos de invulnerabilidad y aquí lo vamos a aprovechar para hacer la carrera y meter lo que es el golpe fijaros aquí con los aceites bien empleados el destrozo que les hago vale porque estos matarlos es muy importante porque de vez en cuando te suelen soltar alguna pócima es aleatorio completamente pero de vez en cuando te suelen soltar alguna pócima aquí ella es cuando empiezo a remontar un poquito vale venga le seguimos dando que yo sé que aquí tengo una habitación en la cual hay otra cura tenemos acceso a otros dos anillos de cura y a un continuo online vale entonces bueno vamos a recoger aquí y en la primera habitación que veamos nos vamos a meter aquí nos agachamos vamos a tratar de llamar al escorpión que hay en la en el fondo de la habitación con un martillo pero no le doy menos mal que él ya va a venir solo a por su ración de hostias y aquí agachados con el botón apretado vale de salto con la palanca hacia abajo nos agachamos y vamos dándole al botón vamos dando de matar y leal escorpión y pasamos agachados para evitar lo que son las trampas cogemos todo y nos vamos tampoco es que me haya relleno a la poción una barbaridad pero bueno algo es algo salimos a la parte de fuera abajo hay un cofre con un continuo al light muy importante para el bosque tenemos en esta pantalla nos apartamos por subirse trampa que no suele haber aquí pero la de arriba sí sé que hay trampa hay o rocas o flechas entonces nada nos apartamos para que caiga la roca cogemos el anillo de cura y aquí podemos ir por distintos caminos yo opto por meterme por el camino de las llamas que es una una trampa ilusoria vale entonces bueno aquí vamos a abrir corriendo lo que es el cofre vamos a la llave sobre todo y evitar a los a los jodidos escorpiones en esta menada en aliaron y fijaros ya voy otra vez con con la vida baja vale desactivamos esta trampa avanzamos y venga aquí vamos a tener acceso cuando matemos al perro a otro anillo de cura me parece que la ruta que llevo en la que más anillo de cura se consiguen por cierto cogemos el fireball y el anillo de cura muy bien cosas que nos van a nos van a ayudar mucho vea y seguimos para adelante muy bien y llegamos a este a este puente y aquí pues vamos a utilizar los tres hoy que nos quedan para matar porque nos tendrían goals con nols perdón con con arco y estos son son puñeteros cuidado ahí ya me obliga a tirarme otro anillo de cura fijaros como tan parece que están rabiosos fijaros que las dos curas ahora que lo estoy viendo desde desde fuera sin estar jugando las partidas me han curado una ridiculez los que son las facturas que he pensado esto también es es aleatorio aunque sospecho que bueno aquí no es tan aleatorio como la segunda parte pero bueno también también se supone que salga tarde muy bien seguimos para adelante hemos solventado que me va a obligar a tirarme otro anillo de cura antes de llegar al boss el juego he gastado tres anillos de curas allí vale en esta habitación vamos a pasar agachados vale para que las flechas y las distintas trampas pues no nos den o no se activen vale cuidado aquí que pueda haber trampas suele haber fuego cogemos un lighting que nos va a venir muy bien y seguimos avanzando vale llevamos cuidado no habrá ese cofre porque en ese cofre os saldrían esqueletos y no hay nada vale cogemos esa llave y nos vamos corriendo bueno pues si no se activarían las trampas y pasamos a la siguiente habitación en la cual vamos a tener oro vale cogemos los sacos de oro y a esta gente pues no hace falta no hace falta no hace falta matarla nos vamos ahí me dejó un saquito de oro bueno no pasa nada vamos para adelante y ya hemos llegado al final de lo que es esta zona y lo dicho vamos a gastar la llave para abrir ese cofre hacerlo así porque suele haber una una trampa de petrificación y aquí si te petrifican es muy difícil librarse no pasea como en la siguiente en la siguiente parte que te libras muy fácil pues nos vamos a poner los continuos online nos vamos a echar un anillo de cura y vamos a afrontar a al el foco con voz de pito vale vamos a tirarle los continuos online para entontarlo si le vamos a dar pal pelo vamos a ir corriendo y nos vamos a poner en su espalda en su espalda pues vamos a darle matar y le ahí me confié y me cubrí pero bueno tenemos otros dos anillos de continuos online y si el contraataca nos podemos cubrir y le vamos a poder dar con el ataque en carrera nos queda un continual y vamos a gastarlo aquí para darle matar y le cubrimos le damos y ya se va no podemos matarle en esta primera vez que nos encontramos con el elfo negro me ha salido muy bien este tío si se le ponen las narices o se echa al gays empieza a correr o se empieza a tirar magia o se tunea o se hace un gol person de un montón de historias o sea si se le ponen los huevos le pasa lo mismo que con el dragón negro o puede fastidiar lo que es la pantalla salimos de de las minas y vamos a hacer acopio sobre todo de martillos en la siguiente tienda vamos a rellenar de vida pero aquí no sería necesario rellenar todo porque vamos a enfrentarnos a lo que es la mantícora vale y después de la mantícora como vamos a ir a poder el dragón rojo nos van a nos van a permitir que descansemos que restauremos lo que son todas las habilidades y todas las toda la vida en lo que es la taberna entonces no sería necesario porque la mantícora tampoco es que sea un personaje muy difícil únicamente hay que tener en cuenta cuando ella se va volando cruzar la pantalla abajo arriba de arriba abajo para esquivarla y tener cuidado cuando ella corra vale darle cuando se pare simplemente es eso no tiene más aquí estoy viendo que estoy con mucho cuidado aunque ya me ha dado un golpe porque no quiero que me rompa lo que son los guantes de poder los guantes de oro porque los quiero llevar a lo que es el dragón aquí la equipación como se estaba diciendo al principio es muy importante tanto los guantes de oro como anillos de protección como botas de velocidad son muy necesarios y muy útiles es decir aquí el juego como rige con las reglas de danger a dragón os lo pueden romper en con cualquier golpe o sea si os dan un golpe o rompen las botas y ya dejáis de andar rápido vale si os rompen los guantes pues ya dejáis de pegar muy fuerte vale entonces pues eso tenerlo en cuenta y cuando tenéis sobre todo los guantes los guantes sobre todo amigos míos hay que conservarlos lo antes posible vale bueno llegamos a lo que es el dragón rojo aquí lo primero lo primero no fiéis si vais con el enano de daros la vuelta y hacerle dobleta al mando para correr porque os va a enganchar el aliento hacerme caso esto es lo que os digo yo que el juego te permite dice que tienes que ser aquí muy ágil pues nada lo que estoy haciendo es pura anticipación vale luego estoy utilizando lo que es el truco de las de las flechas vale que estoy viendo como al principio esquivado el aliento he hecho un golpe fuerte le dado tres cuatro golpes garrazo vale y luego pues con el truco de lo que son las las flechas le dais en el hocico él va a volar os ponéis en su sombra y cuando va a bajar salta y le dais el golpe y le repetís vale eso lo podéis hacer hasta diez veces diez flechas que tenéis vale no las ahorres para él no merece la pena gastarlas aquí vale que nada que se nos va pues nos vamos de las garras nunca estar las garras entre la cabeza y las garras y si podéis reiniciar el truco como estoy haciendo ahora pues lo hacéis nada cuando él no se absorba para el medio eso es indicativo de que va a hacer uno de los tres alientos que que tiene y nada estamos viendo que me queda solo una flecha vamos a gastarla le damos le vamos a dar el golpe fuerte que no me ha dejado ahí y nos vamos a ir bueno ya no puede tirar aliento lo que va a lo que nos va a facilitar el tema vale cuando él la haya gastado hayamos gastado lo que son las flechas vamos a tirarle todos los martillos los diez y ya estoy viendo que hemos gastado bajado también mucha vida pues nada y únicamente aquí lo que vamos a hacer ya cuando gastemos martillos y flechas desde la parte de fuera pues vamos a correr y vamos a saltar para darle en la cabeza y amigos míos le acabamos de hacer un perfecto al dragón rojo yo dije en este momento vamos visor esta es la partida tienes que enseñar este punto perfecta al mundo al dragón rojo porque hacerme caso que este es el bot más difícil no bueno no es el bot más difícil que tiene juego pero si es muy jodido es muy jodido porque digamos que si vas por el otro camino estaría el beholder joder el beholder si es jodido de verdad pues se come la magia se lo come todo vale y este aunque es un combate bastante complicado sería bastante más complicado que los dragones rojos que tiene su segunda parte este este es yo no sé si deciros que sería el segundo combate más difícil que tiene el juego bueno llegamos a la torre de la perdición de deimos y esto amigos míos el haber hecho el dragón rojo también tiene su beneficio tiene su beneficio porque porque vamos con los guantes de poder vamos con un anillo de protección que nos han dado al terminar con el dragón rojo y aquí voy aunque esté viendo me he tragado el primer fuego de los perros voy con los dedos cruzados para conservar el máximo tiempo posible los guantes de poder vale y el anillo de protección pues bueno no sería tan importante porque aquí un poquito más adelante vamos a tener otro anillo de protección más dos que daría más protección todavía y nos quitarían los golpes pues menos menos entonces juntarlo con que tienes una una barra de vida súper larga que además llevamos dos anillos de cura y llevamos un montón de anillos de magia que fijaros ahí que curiosamente esta pantalla me dieron un montón de anillos de chupete que son los anillos que te permite tirar en un magic misil vale que sería una magia que podría utilizar lo que es la elfa vale pasa es que la elfa las pilares 3 entonces nada cuidado aquí porque no las combinaciones de enemigos que nos ponen en la torre son bastante jodidas habéis visto como me han combinado ahí un arquero con dos perros entonces bueno cuidado con ello y aquí pues vamos a ir entrando en lo que son todas las puertas que nos vayan saliendo en la en la fortaleza porque va a haber un montón de cosas que nos interesan aquí vamos a reservar porque en la primera puerta fijarse ahí como me equivoco y tiro un rayo tiene un rayo eso porque creía que tenía una daca más y tiene el rayo que era la siguiente magia que tenía continuación vale esa puerta me la estoy reservando porque ahí dentro sé que hay unas botas de velocidad y la estoy reservando por si me tocan y me rompen las botas el poder entrar y poder coger las nuevas pero como no me van a tocar simplemente como estoy viendo los gestionados estupendamente me estoy cubriendo lo que son los ataques de los enemigos y estoy contra atacando en consecuencia que al final la filosofía del juego pues nada no me han tocado y voy con la vida casi entera menos el toquecito que me han dado al principio entonces esto va muy bien ahí pasamos a través del fuego porque recordar que tenemos el anillo de protección al juego que nos han dado después de matar al dragón rojo vale solo únicamente nos protegía en ese fuego ni el fuego de los perros ni nada es el más el anillo de fuego contra el fuego más inútil de que hay en todos los juegos de fijaros aquí en esta estancia si os habéis dado cuenta el el escorpión estaba en la cadena del medio situado eso es indicativo de que de esa cadena tenemos que tirar para poder abrir la habitación de las armas vale no habréis otra porque hay trampas entonces bueno cogemos todo lo que nos han dejado en el suelo y avanzamos abrimos otra vez aquí tenemos otro chupete una daga y un martillo ni tan mal venga seguimos para adelante y ojo aquí vale porque nos combinan a esqueletos con 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 los perros del inicio no vale otro toquecito menos mal que no me han roto nada ni anillo de protección ni las botas ni él y los guantes de oro o sea ahora mismo hacerme caso que se nota mucho la diferencia del equipo vale entonces fijaros aquí estoy pensando hombre tengo aquí lo que es la puerta con las armas de oro que me van a subir el daño de arma es de género tonto ya no no cogerlas no rompáis el cofre vale que como rompáis el cofre os quedáis sin armas hay que abrirlo vale pues nada con armas nuevas fijaros ya lo que el enano quita con armas nuevas y con el con los guantes de ogro es una barbaridad lo que quita el enano quita más que el guerrero lo que pasa es que claro la desventaja tiene que se tiene que acercar más muy bien aquí nos vamos a cubrir y cuando nos den el golpe aprovechando la pequeña invulnerabilidad que tiene nuestro personaje vamos a contraatacar en consecuencia vale recordar por si no lo he dicho antes que los no que van con con el arco tira nueve flechas y luego se van aunque ya digo es bueno matarlos porque de vez en cuando nos dan una una poción vale fijaros como ese a tiros uno de flechas y ha dicho yo de aquí me piro que no me curtan el lomo entonces muy sabio ese no y se ha ido vale vamos a hacer un poquito un poquito aquí acopio de lo que llevamos bueno no seguimos para adelante y nada cuidado aquí que tenemos la última si no recuerdo mal la última horda de nons y esqueletos entonces nada vamos a seguir con la misma táctica vamos a cubrirnos los ataques y vamos a contraatacar en consecuencia hasta que no escuchéis el ping no contrata que es porque si no os vais a comer hostias por un tubo no veis ahí me espero clink y le vamos cuando cuidado que no se os hagan el rondo que no tengáis a gente por detrás y tenerlo siempre todos en un sitio fijaros esa hostia como me la he llevado porque ahí no he sido paciente eso ha sido culpa mía pero fijaros ahí una poción ni tan mal ya señor en el suelo pues venga rematamos en el suelo y vamos a acceder a la última habitación creo si no recuerdo mal que vamos a tener lo que es anillo de protección mar 2 vamos a sustituir el anillo de protección que llevamos por el anillo de protección mar 2 esta parte del castillo la hice pero pero bien no me han dado nada más que tres veces creo y no me han roto ninguna ninguna de equipación que llevo en otras partidas a la primera tela rompen tuve suerte también factor suerte también ya es ahí bueno segundo enfrentamiento con el trozo con el elfo perdón con voz de pito vale y nada vamos a los fireball lo vamos a utilizar y vamos a procurar hacer lo mismo que le hicimos en su primera aparición vamos a irnos por la parte de detrás cuando lo tenemos al suelo y le vamos a curtir el lomo veis que me está saliendo fenomenal pues nada vamos a apartarnos cuando nos coja espacio porque eso es indicativo de que nos puede tirar un lighting ball y nos haría mucho daño vale que se hace invisible pues no pasará ya aparecerás venga vamos que estás a toque ahí le tiramos otro otro fireball y nada el hombre dice que no le ha hecho daño pues nada vamos a tratar de esquivarlo y darle cuando tengamos un golpe franco ahí le saltamos ahí tuve bastante suerte porque salte el lighting y le di por la espalda pues nada muerto ya sólo nos queda afrontar la estancia del leads nos vamos a deshacer de los soy de las vagas y de los martillos aunque los martillos igual sería buena idea conservarlos para los muñecos de barro pero bueno como aquí tenemos táctica táctica que le vi por cierto a digital en su partida desde aquí un saludo y muchas gracias por la táctica porque no tenía ni idea de que si te cubría podías hacerle el contraataque ese tan chulo que vais a ver que le voy a hacer y una de las cosas que tenemos aquí también y que estáis viendo que tengo siete magic misil cosa que las voy a gastar aquí con los muñecos de barro porque al leads no le hace daño ninguna de las magias de las que llevo entonces llevo un lighting llevo siete magic misil que se los vamos a gastar a menos el lighting y el lighting creo que los vamos a utilizar en los goals del leads pero fijaros la táctica que estáis viendo que le estoy haciendo a los muñecos vale cuando ellos están fuera del suelo vale lo que hago es que me cubro y cuando ellos te dan el golpe aprovechando la pequeña invulnerabilidad voy a saltar y le voy a dar con el golpe de reverso en el aire me voy a situar su espalda y los voy a machacar con los con los que son los guantes de oro les estoy haciendo muchísimo daño de hecho aquí voy a acabar con el primero fijaros ahí he matado al primero he gastado los magic misil me queda uno pero digo mira ya ni siquiera merece la pena de gastarlo pero a quien me golpe pam pam le dio el golpe fijaros ahí y ya está a toque ya está a toque o sea con el enano lo que son los muñecos de barro son extremadamente fáciles venga dame la última lo estás deseando voy a avanzar un poquillo para provocarlo y para pues ya estaría no me han quitado nada tenemos tres anillos de cura un fireball dos flechas y un magic misil vamos a gastar todo pero aquí yo ya sabía que que muy mal se me tenía que dar para no basarme el juego porque llevo casi toda la vida llevo tres anillos de cura que es común pues será un más de un cuarto de vida más de lo que lleva el enano llevo un lighting para tirárselos a los ghouls llevo dos flechas y yo que sé muy mal se me tiene que dar entonces táctica pues nada nos vamos a ir fuera de lo que es la pantalla vamos a esquivarlo vamos a procurar siempre que no estar a rango de las magias que tira lo peor es esta que me está haciendo ahora que es la lluvia de meteoritos y la lluvia de meteoritos es únicamente correr para el lado contrario de donde te la esté tirando irte para arriba o para abajo y cruzar los dedos de que no te dé ninguna ninguna esta otra magia que te puede hacer es esta que me la he comido con papas que es el fireball que te la tira a los pies entonces es muy fácil esquivarla no entiendo como ahí me la comí pero bueno lo peor es eso que te que te atontas y hubiese goals por el si hubiese goals por la zona te hubiesen podido comer y habría sido peor porque te había quitado mucha vida entonces bueno ahí estoy viendo que otra cosa que invoca goals que le vamos a tirar el lighting para quitarles un poquito de vida él se ríe porque no lo acepta pero bueno si es que no era para ti y vamos a tirar ya el magic missile de propina vale entonces bueno aquí tenemos otra vez la lluvia estrella me parece que la puede hacer hasta cuatro veces ahí le tiramos el fireball a los goals matamos a uno ni tan mal nos quedamos con dos sería deseable pues quedarse con dos porque ya no te va a tirar más goals mientras que haya dos vivos y como estáis viendo pues ahí me pide ya un un meteorito y me da un gol me lo ha conveado no me ha quitado mucha vida entonces muy agradecido y creo que lo que vamos a hacer es gastar la flecha que tenemos o o tirar tirarnos una cura porque mira que ese trocito de vida pues lo vamos a recuperar gastamos la flecha y me gasto ese anillo de cura que es lo último que nos queda y yo creo que vamos a gastar un par de ellos pues ahí tenemos un par de ellos gastamos mitad de vida del lich y continuamos con la táctica vamos a correr y le vamos a intentar dar con el golpe en salto también me estáis viendo como de vez en cuando cuando le tengo comida a la distancia le salto y le doy golpe y le vuelvo a saltar y le doy golpe y le vuelvo a saltar y le doy golpe porque porque esto es muy bueno porque si él te está tirando magia le interrumpe si esa magia cuenta porque él tiene igual que los personajes de los personajes del juego tiene límite de magias entonces me parece que por ejemplo la lluvia de meteoritos sólo la puede tirar cuatro veces si tú le vas cortando magia pues esa es una menos que le puede cortar corre riesgo de que si es cierto de que él te dé con el mandoble que te dé con el báculo y te haga mucho daño y incluso te lo pueda conbear pero si le has cortado tres o cuatro magias como lo he hecho al principio pues eso que te llevas entonces bueno aquí estamos estoy viendo que que va muy bien la cosa le queda casi un cuarto de vida no me queda ya equipación ninguna pero estoy con la barra llena es decir es muy difícil ya que me pueda matar aún así ir con cuidado e irlo esquivando vale la segada recordar las segadas con una diagonal y pulsar el botón de salto vale entonces ahí cuando dan el primer golpe los tenemos muy encima pulsar la segada nos vamos fuera y venga le vamos a dar vamos a darle venga ahí me rompen la primera cosa que me podían romper que es el anillo de protección ahora me harán más daño pero no es que no pasa nada es que todavía llevo los guantes y todavía llevo las botas de velocidad es que esta partida me salió realmente bien fijaros ya le he quitado otro poquito y me voy a ir fuera de la pantalla le damos otro golpe venga que esto ya está listo para sentencia otro golpe venga ya te queda muy poquito muy poquito venga otro golpe estás a toque esto está terminado ahí le hacemos el golpe en carrera o sea el golpe en carrera el golpe deslizada y bueno pues con un salto normal y un hachazo en la cabeza solucionamos casi con toda la vida me ha pasado el juego muy contento porque ya digo esto es una partida que fue de menos a más y acabamos contemos con el lich partida muy sufrida por la mitad muy holgada al final muy orgulloso de haberme pasado solo este juego ya digo que es uno de los mejores lo tengo en consideración uno de los mejores juegos de casco con ese gran pero que son los controles y nada amigos míos es lo que os digo siempre es partida pasada con cinco duros con perra gorda con un cc llamarlo como queráis pero este es mi danger and dragons tower of doom muy contento la verdad muy contento porque lleva mucho tiempo sin hacer un cc y este era el 1 y es un poco que la verdad es que que él tenía esa espinita clava y que me tenía que pasar en algún momento me lo tenía que pasar en algún momento y tendría que afrontarlo solo en algún momento y como os he dicho en otras en otras ocasiones con los por delante dan dragons este juego como se disfruta bien es jugándolo en compañía así que a todos os animo que os bajéis el parsec que os pongáis el la última versión de mame y que juguéis hasta auténtica maravilla con amigos porque es como más lo vais a disfrutar sin más me despido ahora si te lo has pasado con un crédito va a salir el final especial que salen los personajes hablando sale la elfa diciendo que necesitas pequeñas cosas excitantes para seguir y nada la emplazamos al segundo juego y ya sabéis que es mi personaje favorito más adelante veréis la partida con la elfa ahora ya creo que que ya nos hemos quedado todos empachados de danger and dragons hay otras cosas que me gustaría enseñaros y sin más voy a pasar a despedirme suscribiros al canal si no estáis suscritos darle like compartir que compartir y vivir y muy importante amigos míos lo que os digo siempre sed felices no 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 si Gracias por ver el video.